El 40 Glores Esos momentos que te hacía mía y en el cielo te sentía Dime la verdad, si tú me quieres tú debías Porque yo te recuerdo todos los días como los tiempos antes Con tus amigas yo con todos mis cantos Tu cuerpo era la clase y yo era estudiante En la calle amigo y en la cama era un amante Es un toback interesante Baby dime si te atreves de nuevo que Yo quiero y tú también lo quieres o me equivoqué Aquella noche que en la cama te coloqué Y aunque no me diste el location yo te ubiqué Baby dime si te atreves de nuevo que Yo quiero y tú también lo quieres o me equivoqué Aquella noche que en la cama te coloqué Y aunque no me diste el location yo te ubiqué Podemos repetirlo Tú solo dime dónde y cuándo Sé que no puedo olvidarlo Yo también me paso recordando Podemos repetirlo Tú solo dime dónde y cuándo Sé que no puedo olvidarlo Yo también me paso recordando El 40 Club Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía Relájate Cometí que no iba a hacerte daño Así me ha hecho estar extraño Soy el que te quedo en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero baby Tuya Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Y ya pagamos tensión Vine a buscarte tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo Estaba ruteando pensando Y salí del caserío Quiero probarte que acepta Noche bebé me trae la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga tu erezo Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El cuarentaglor Y salgo con pa' la gata mía Puesta pa' la suciería Cuando tuya se aprieto Es que mis amigas son tequila Me sacan la putería Y saben que yo me presto Pa' bellaquear Pa' vacilar Pa' poner la nalga a twerkear Y el primero que pueda pillar Pa' ponerlo a suspirar En el maqui con la Betty Boy De camino a la disco Nos pusimos todas sexys Hoy en la guitar no me han visto En el maqui con la Betty Boy De camino a la disco Nos pusimos todas sexys Hoy con diamantes en el chistro El cuarentaglor Nunca te va a hacer el amor, noo Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a hacer, noo Y anotando mis truquito en un papel, yeeeh Lo único que tenemos en común él El comprehensiveiosis ya es que los to's te los llegamo' a meter, eh Oh, no, noo Mejor que yo,áquel, nunca va a ser, noo Nooo No, mejor que yo, aquel nunca va a ser Cuando él te da, mamá, te acuerdas de mí La lengua no le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gante como yo encima de ti Dime si te abrió todavía en las nalgas Si mientras te lo metes, te lames la cara Si te hablas tan sucio, quiso que tú escuerte Ahora dime si hizo que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo, mamá, no me vas a reír Ese mal parido, mami, no me llega a mí Baby, dime si sos aquí, yo no pude hacerte a ti Sin amor, hablando hasta el oído, sin chingarte y se venir Encuentro y yo te muero el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te guardo el resentimiento Uwa, uwa, baby Este hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común él Y yo es que a los dos te lo llegamos a meter, eh No, 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 mejor que yo a que él nunca va a ser, no No, 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 mejor que yo a que él nunca va a ser, no El 40 Club Tú sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven, trepate encima de mí Manda, grabí, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y una si recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo leo en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y una si recuerda que lo hicimos ayer Jorge Alexander Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta, ¿cómo lo hacemos? No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero al fin no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete desnuda con mi ser, te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta, ¿cómo lo hacemos? No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero al fin no El 40 Club Al loco lo hago yo, yo sé que tú no puedes, no Muchas letras, muchas claves, mucho, demasiado de flow Los pollitos dicen pío, pío y yo me río Esto se baila como si te fuera a ser un hijo Pero no te pongas tensa, que entonces pierdes la gracia Esto hay que sentirlo chica, esto es fuego a la lata Si estás perdida, sígueme, yo soy tu mapa Haz lo que tienes que hacer si no te mojas, te empapas Baila con actitud que sufren todos los que nos miran Hablando claro, claro, no firmas demasiado encima A mí no me importa nadie, solo tú y yo Aquí no hace falta nada mamita, yo traje de todo esto Te quiero a ti mami, na' ma' Yo no miro pa' la unidad Es que tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Te quiero a ti mami, na' ma' Yo no miro pa' la unidad Es que tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Un cigarrillo para distraerme De este café que se está haciendo amargo Una pastilla que se ha vuelto jefe Seduciéndome con sus ojos blancos Inspirado por aquella flor verde Sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre Siempre algo pasa cuando conversamos Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Empieza Siempre que sorpresa Y vuelve con lo mismo de Que le han dicho de mí inventan No la quieren ver feliz Que me vieron por ahí Con otra y no es así A mí me da compensar Le gusta mortificar Fabricar historia cuando quiere celar Solo de mirarla sé si quiere pelear Conozco de memoria cuál será su final Me pide una respuesta y yo hablándole Se quita al oído ella escuchándome Si siempre ha sido así y una y otra vez Creyendo que de su mente se fue Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Chancho con Leone Yeah, yeah Vino con el ley Durante el coach Yeah, yeah Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve El cuarenta globo Más buena, más dura, más leve Te digo que un vacío se llena Con otra persona te miente Es como tapar una harina con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Me estás viendo toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya se buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows Y por fin el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota No ve que fue No pues que muy tragadito Ya se buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy valiente No soy valiente pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supieras la loquera que te escribo Y que así me llamo No soy valiente pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Porque mañana será bonito Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito Y toda la niebla fue un ratito Y nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león sol era un gatito Porque hoy el cielo se ve cajito Nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque mañana será bonito DJ Jorge Alexander Porque mañana será bonito Bonito, bonito Porque mañana será bonito Oye que linda te ve como te luce esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Mírate al espejo que rica te ves Estás entera mira que te queda bien Ahora todos dicen guau como se puso de chimbita Estás solita y se ve más mamacita No te pongas triste Mami no llores Que él se la perdió Y otra como tú no vas a tener Cuánto tiempo en intentar No va la vida y lo vemos El tiempo de disfrutar Mami intenta pegar Están los meses El 40 Glock Porque en la vida No podemos retroceder Y recuperar el tiempo perdido Pero sí podemos volver a empezar Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo volvía solito Hasta la niebla fue un ratito Y nadie puede apagar tu vida Porque mañana será bonito Porque el león sol era un gatito Porque hoy el cielo se ve cajito Y nadie puede apagar tu vida Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu vida Tu vida Tu vida Tu vida Porque mañana será bonito Bonito, bonito Bonito Y nadie puede apagar tu vida Tu vida Tu vida Y nadie puede apagar tu vida En 40 Glock Y nadie en calle Esperando que te escape y me llames Baby Te puse en mi contra Y esta celosa Que dejaste de ser lengua venenosa Anna Mami y ti y yo somos freaky otra cosa Él no te lo mete con uvete ni esposa Tu punto te vile, yo lo conozco Te lo amo el cuello, te ves el toto En cuatro te pongo y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita, está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo tú es mejor que con él Bebecita, está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no ha podido hacer que tú parezca amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que ha hecho es de quitarte Por eso ni te busco tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejarlo no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Ya ni tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribes Tírame el DM no va a estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo que piense que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver como me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de otra y ni así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota El 40 Club Vamos a mostrarle a todos estos gallos Cómo es que se hacen Representando al Tiga The Low Pass Caraú Esto es música para toda la putillal Putillal, putillal Yeah ¿Y quién soy yo? El que a todos los barrios le canta Siempre ando con la 9 milímetros en la cintura Y regresó El mismo que se fuma a la planta O en un rolling todas las mañanas Cuando se levanta, dímelo Sabe que tengo el estilo que los arrolla Lloran los envidiosos, el éxito es su cebolla Ese soy yo Aquel que camina cauteloso Porque tengo enemigos por los antiguos negocios Pero Dios Siempre me acompaña en el camino Estoy vivo porque me desplazo entre los cocodrilos Hágale dos Vuela con la nota que te explota Y quiero ver a toda la mami Moviendo esa análgota El selector Que lo pegamos en la carota Y al día siguiente solo era alimento Del amor que se murió Por estar abriendo la bocota En este callejón nos toleramos a los chotapillas Que estamos armados, parecemos una guerrilla Nunca las cinco que dispara y no se engatilla Hay que choquear el toque y le leemos la cartilla La vida no es sencilla, por eso trago pastillas A tu mujer yo la pardo como una pastilla Y después yo la relleno como una canilla Siempre me lo mama de cuncle y de rodillas Y cuando se monta se mata con sentadillas Muchos que me quieren matar Pero yo ando activo con mi glock pa' disparar También ando con el combo más anormal Entre criminales la masacre musical Ella me llama pa' chichar 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 Quiero ver como rebotan todos los culos Le daré un infarto si saben cuánto facturo Hace años se los dije ser el rey en el futuro Muchos que no me creyeron ahora me llaman el duro Yo tengo que estar activo porque camino en la calle Hay muchos envidiosos y no quiero que me estallen Si ustedes me disparan es mejor que no me fallen Porque después van a sentir la venganza del alien Trabajo por mi madre y por la comida en la mesa Ya pasaron los tiempos del perico y de la pesa Te lo digo Ruben Blas de la vida te da sorpresa Oye eres cazador mañana puedes ser la presa Me le comí ese toto y eso le sabía fresa Se le viran los ojos cuando le entra la cabeza Esas nalgotas como 60 kilos le pesan Si me besé a rodillas y esa pilla nunca reza Bitch Muchos que me quieren matar Pero yo ando activo con mi glock pa' disparar También ando con el combo más anormal Entre criminales la masacre musical Ella me llama pa' chichar 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 El 40 Gloss José Ángel Somos los que somos Y las copias No valen Ella me llama pa' chichar 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 Ella me llama pa' chichar